Esa noche le pregunté a mi mamá la dirección de nuestra casa y ella me dijo, bueno, es que depende de dónde la des. Esta peli empezó durante la pandemia y Carlos y yo, que también somos pareja, estábamos escribiéndonos cartas sobre nuestros hogares y las maneras en las que crecimos y somos personas muy nostálgicas. Entonces empezamos como a hablar de cómo las cosas cambian y los lugares en los que hemos crecido cambian. Luisa me había contado hace años, casi una década, de las direcciones en Costa Rica y siempre me interesó mucho. Dobla a la derecha y llega a donde hay un Toyota rojo parqueado. El documental lo terminamos como en el 2022 y se grabó igual durante la pandemia, por eso es que las personas están con máscaras en correos y así. Lo fuimos grabando muy lentamente, era como nuestro proyecto personal que hacíamos cuando teníamos tiempo libre, digamos. Fue un proyecto lindo de hacer, fue siempre divertido, nunca fue como, nunca fue como brete, nunca fue tarea. El antiguo higuerón de San Pedro es una referencia que vive como en limbo. Fuimos como a festivales una vez que la terminamos, o sea, todo este último año estuvimos presentándolo de esa manera y así fue como después nos conectamos con la plataforma en el New Yorker. Creo que fue San Francisco International Film Festival que ellos vieron la película o escucharon de la película ahí. Estuvimos en varios festivales en Estados Unidos, estuvimos en festivales en Australia, en algunos lugares de Europa, en México. En Colombia, de las delicias del Volga. Suena precioso, eso es poesía. Fue muy especial poder explorar la historia específicamente de San José y cómo ha cambiado visualmente. Y las conversaciones que tuve especialmente con mis dos abuelos fueron súper reveladoras de todas las cosas que huyeron en algún momento y ya no estaban. Por ejemplo, el obelisco. Yo no tenía idea que había un obelisco en Paseo Colón. En Paseo Colón hay un punto donde había un obelisco, muy bonito por cierto, lo quitaron y todavía dicen desde la cicatriz del obelisco. La abuela de una amiga me escribió hace poco diciéndome como que cuando ella empezó a ver la peli dijo ojalá que hablen del obelisco y eso para mí fue muy lindo porque si es como tanta gente recuerda esos espacios. Gracias. 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 Gracias.